¡Ah! ¡Los encontré! Como oficina para la inclusión de personas con discapacidad y la Biblioteca Regional de Antofagasta, le damos la bienvenida a Cuéntame un Cuento. ¿Están preparados? ¡Bien! ¡Mati! ¿Estás preparada? ¡Sí, Rafita! Entonces, luces, cámara, acción. Hola, hoy nuestro cuento es... Willy y la nube, de Anthony Brown. Todo comenzó un cálido día soleado, cuando Willy decidió ir a dar un paseo al parque. Cuando salió, no había ni una sola nube. Bueno, una pequeñita. Es un poco molesta, pensó. La nube parecía seguirlo. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Creo que ya se fue! ¡Sí! ¡Ya se fue! ¡Piu! Pero estaba equivocado. ¡Piu! Todos en el parque se divertían a lo grande. Pero Willy solo temblaba. Así que se fue a casa. ¿Por qué la nube lo seguía? ¿Qué podía hacer? ¿Aló? Dijo Willy. ¿Hablo con la policía? Sí, señor. ¿En qué lo podemos ayudar? Bueno, verá. Es que... es que me está siguiendo. Ya veo, señor. ¿Quién lo está siguiendo? ¿Puede darme alguna descripción? Bueno, es un poco difícil. Es... es una nube. ¿Lo está siguiendo una nube? Sí, sí. ¡Una gran nube! Willy escuchó las carcajadas burlonas de los policías. ¡Una nube! ¡Una nube! ¡Oh, cielos! Suspiró y colgó. Esa nube es horrible, pensó Willy. ¿Cómo me deshago de ella? Entonces, prendió la luz y cerró las cortinas. Después de un par de horas, Willy se asomó temeroso por la ventana. ¡Ya se ha ido! ¡No! Gritó. ¡Pero estaba equivocado! Willy se sentía frustrado. La casa se estaba calentando mucho. Le costaba respirar. Parecía que no había aire. Escuchó ruidos muy fuertes retumbando afuera. Y poco a poco empezó a ponerse furioso. No podía soportarlo más. Así que corrió hacia afuera. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Si es solo una nube! ¡Ya todo es suficiente! ¡No eres más que una nube hecha de aire y gotitas de agua! ¡Vete ya! Entonces, todo se quedó en silencio. ¿Qué estaba pasando? ¿La nube estaba llorando? ¡Se sentía maravilloso! ¡La lluvia suave y fresca era deliciosa! ¡Se sentía con ganas de cantar! ¡E incluso bailar! Después de un rato, la lluvia se detuvo. Y el sol salió. Creo que intentaré ir al parque de nuevo. Pensó Willy. Y esta vez, cuando llegó allí, todos estaban felices. Y colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado! Agradecemos a todas nuestras amigas y amigos y los esperamos en el próximo capítulo de Cuéntame un Cuento. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.